Cuando me quieren madrear, los de la derecha me sacan mi paso por la Liga Obrera Marxista en la UNAM. Entonces soy trotskista. Entonces, ¿cómo una trotskista va a ser la candidata a la presidencia? Y cuando los de la izquierda me quieren madrear, pues me sacan que soy súper conservadora. Y la verdad es que no soy ni una ni la otra extremo. Los extremos son malos. Yo soy una mujer de libertades. Y en ese sentido, pues la verdad es que yo me identifico como una mujer de centro izquierda en lo personal. Pero en este proyecto hay gente del PAN que se puede identificar con una filosofía o gente de súper izquierda que se puede identificar con otra ideología. Pero hoy no estamos para dividir. Hoy lo que nos une es poder resolver los graves problemas del país. Lo que yo he invitado a estos partidos que parecieran tan distintos en ideología, porque sí, por un lado tengo al PRD y por otro lado tengo al PAN pasando por el PRI, que nos concentremos en los graves problemas de México. Los graves problemas de México hoy son la inseguridad, son la falta de salud, son el tema del campo, son la escasez de agua. Y más que pelearse por los políticos, ahora que me atacaron en Nueva York los de Morena, yo les diría no se peleen por los políticos, exíjanle a los políticos resultados. Muchas gracias. 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 Gracias.